Para practicar, nos desplegaremos pronto ¡Soldado enemigo, cerca! ¡Vamos, sigue la lucha! ¿Sí? ¿Más da tan hueón? ¿Dónde está todo? ¡Gracias! ¡Gracias! P*** la wea, era mío Bueno, hice asistencia en el buen que te mato Lo agarro el cuchillazo Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo ¿Puedo ver al final no va o no? Si Ok Ok Parece que caíste con puro cadáver Ah no, ahí hay un puñado Se fue controlado Caíste con puro cadáver Puntos de destino marcado ¿Dónde cayeron? ¿Están todos muertos? No No Ahí hay un puñado Confirmado 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 Sí, hay otro puñado vivo Soldado enemigo cerca Mata a un puñado Enemigo entrando en el área ¿Dónde? Dos puñado a ti Me disparó un puñado Avanzo al maricón Hostia tu madre Ahí viene uno Y ahí viene otro Está hiperculeado rata Igual me pide dos hueones Dos o no? Ah, me pide uno Me cobró uno No más Maricón Se cobró uno No más No más Ataque de racimo aliado Están todos llegando Soldado enemigo Perdón, el enemigo acercándose ¿Por dónde? Acá 25.4 ¿Está ahí abajo? ¿Está ahí abajo de esto? Ya me vio Ya me vio No, 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 no Lo veo, no, no Pero estás arriba, pues No, no, no Vale, me mató igual Para wea No lo veía, amor No, 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 no No lo veía No tenía No tenía Es que te pusiste justo arriba de él Él se puso Con algo No, mi amor Usted cuando te dice que estaba Te moviste justo por encima de él Estaba ahí Cuando caí, caí ahí Estuve todo el rato ahí ¿Dónde caíste? No Ya Estoy en la cabaña No hay nadie en el resort por lo visto No, parece que no Objetivo de recompensa de mayor Esto es como Un poco de lagazo No se mueve los procesos Para grabar, po No, no Zona de aterrizaje marcada Extracción en espera UOB UOB, lo voy a lanzar UOB aliado arriba A cazarlos UOB Oh, chico madre ¿Qué? Esta web viene para acá Ya Qué buena Entró al edificio Al web que marqué Ya Vale, ¿díamos luego? Vine para acá Tírate Tírate con acá Para la cabaña Acá lo arrancamos No, arrancó No, arrancó No, arrancó Sí Sí, arrancó De hecho Creo que lo tengo en visual Sí, se fue el maricón No, esto está por el ala Que estoy yo No De aquí viene De aquí viene Ataque aéreo Sobre este objetivo UOB aliado arriba Recibí la solicitud Ataque de racimo activo Agón parece que está acá en el segundo piso Conmigo Ya sé Sí, está en el segundo piso Ya sé Cómo me aletiendo Sí, ya estoy escondida Igual le voy a hacer un poco de ruido al culio Ahí viene Tiempo de control agotado Perdimos el objetivo Arrancó No lo maté y arrancó No, todavía está acá Sí, pero se fue para otra habitación Ya está esperando Sí, pues sí Ahí viene Ah, no Arrancó ¿Está en el segundo piso conmigo? No, estoy en el primero Voy a subir Se tiró Se tiró ¿Para qué lado? Anda, no, culio Arrancó Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Está por el frente Está por el frente Va a volar, Leia Tomó un auto Se va a ir Lo voy a cagar a balazos Porque lo tengo a vista No, lo alcancé Ahí ya está Lo tengo Puta, se me corrió Se me corrió Maricón, culio ¿Se respondió? Lo tenía listo A ver, lecturas en la cabeza El buen justo se movió ¿Se te fue, sí o no? No Está abajo Está en la escabaña Ataque aéreo sobre este objetivo Recibí la solicitud Ataque de racimo activo Yo a ver si el auto Llegamos por acá, parece Cargando vehículos Nuestro punto de reunión Envítelo No lo veí No, no, no Nadie va a moverse Yo lo escucho No, mi amor Hay que seguirlo No estamos para nada Tiempo Se fue Si, y de paso Lo teo casi todo lo que puedo Si, pero no se yo Mucho tampoco Yo sigo escuchando Caja por ahí ¡Puta la verga! Está dentro Pero no es el mismo ¡Puta la wea! Me vamos, weón Ataque aéreo de precisión Hallado en camino Cuidado Está dentro Objetivo avistado Cayó el buen de la recompensa ¿Todo esto? No sé Nada, si voy a entrar en el salón Ya ¿Qué hago? Quédate ahí Voy para allá Quédate ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo van a escargar Y no lo veo En el problema es que arrancará No, si no lo siguen acá Voy a ver si encuentro un nuevo a ver por acá Ya con cuidado Te cubro desde arriba En todo caso el otro hueón ya fue de lootear para allá El carro con la moto Ya Ya Objetivo de recompensa marcado A matar Cuidado Objetivo de recompensa marcado Excelente Si ¿Viste que el huerto ahí está adentro? Si, acabo de ver que todavía está adentro Mucho riesgo tomar el carroñero Si No 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 ¿Dónde estás? Ahí te fuiste a Balazcañas, del otro lado Voy a ver si te logro encontrar Objetivo de recompensa y del otro lado ¡A divertirse! ¡Me vieron! Hay dos buenas que entran, lo hice pico ¿Dónde hay dentro? ¿En la casa? ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Aca tengo dos skins por si acaso! ¿Esto alguien lo... ¿Diste otra buena de la recompensa en casa mayor? ¡Sí! ¡Me echa al otro buen que venía con él! Objetivo actualizado. Hay que defender la posición ¿Reconocimiento? ¿Será seguro? ¡Reconocimiento en camino! ¿Pero que es en el hotel? ¿O no? ¡Ah, no! ¡No es en el hotel! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero reconocimiento! ¡Pero vámonos por la playa! ¡No sé! ¡Pero estos buenos van a caer acá! ¡Aca hay una moto! ¡La traje yo! ¡Cinturones abrochados! ¡Ya! ¡Pesito de globos! ¡Sí, tengo caleta de plata! ¡Ya también! ¿Por dónde hay reconocimiento? ¡Por adelante del hotel! ¿Eso fue si paró? No, creo que tocaste algo Está el UAV activo todavía ¡Ay, no! Ya te veo en el lugar ¿Se te acabó el UAV? ¿Todavía no? UAV sin combustible ¡Recontramos para reabastecernos! Ya, va otro ¡FORMACIÓN HACEMATADA! Y... ¡Vámonos! ¡Pido ir adelante! UAV ha guiado arriba ¡A CASTARLO! ¡Puta! ¿Quién está fumando barihuana, concha de tu madre? ¡Oh, qué asco! ¡OBJETIVO DE RECOMPENSA MARCABLE! ¡A MATAR! ¡Gracias! ¡FORMACIÓN HACEMATADA! ¡Gracias! ¿Qué te puedo hacer? Que wea ¿Qué cosa? Ojo Ya voy a ir a buscar el otro, es el frente ¿Dónde vas tú? Andá no Estoy tratando de resolver una wea acá, parece que se me... Cago mi... ...cuerpo tierra bloqueado, ¿por qué? ¿Qué? Se huyó esta wea UOB aliado arriba, a cazarlos Objetivo de recompensa del visitado, a divertirse No me puedo desplazar Ya Camina entonces Perdón, velocidad, ¿no? Tengo UAB por si acá Tengo UAB por si acá Ya lancé uno Ya, me quedo con el otro por si acá Recuerda lanzar globos ¿Cuál? No tengo, acabo de encontrar No tengo, acabo de encontrar También, también me golpeó el lobo No tengo, acabo de encontrar Ah, ahí se va con el seco ¡Guau, es seco! ¡Guau, es seco! Te voy con lanzas ¡Guau, es seco! UAB Tengo uno ¡Que alguien tome eso! UAB iniciando sobrevuelo No me puedo deslizar, bueno, ¿qué me voy a pasar? Ya, el gimnasio está looteado Ya, ya estoy desesperado buscando globos Está bien, el mecánico looteado Voy al frente UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos Tiene que haber un 4-1-1 para presionar la plata UAB iniciando sobrevuelo Hicíamos un chancho nomás ¿Qué chancho está cerca? Un poco de contrato agotado, perdimos el objetivo Uy, auto Me cagaron ¿Cómo te cagaron? UAB aliado arriba ¡Amosito! Mira dónde estoy y lo que estoy haciendo Ya UAB es combustible, regresamos para reabastecernos Lo bueno es venir en autos a mí Venieron por el hidróptero Reconocimiento en camino Ataque aéreo sobre este objetivo Ataque aéreo sobre este objetivo ¿Los atacaste? ¿Los atacaste? Sí Vienen para acá De hecho ya subió un hueco Ese es un hueco Se acabó mi UAB Se acabó mi UAB Se acabó mi UAB Conchito male Chao, nos vemos Buah, cansé conchito male ¿Deberaste zafar? Sí, bueno, ven para acá Apúrate por aquí Todo caso, si nos luteamos vamos a perder Deporta, súbete Ya Este es mi asiento Vamos lute a las casas de arriba, se van a volver a llegar ¿Se interesa va a alcanzar a tirar un par de lobas? Acá hay globo ¿Tenéis globo? No, no tengo, pero igual tengo mucha menos plata que rompiendo Viene de moto, viene de moto Dije que lo voy a andar en el auto más Que lo tengo visual Están ahí abajo Llegaron ataque Se metieron en todo edificio Cuidado Abatido Buenas Los tiros siempre son certeros De que a otro parece, eh Parece De que a otro parece, eh Parece Es que voy a caer en tu techo 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 Pero no, no lo veo este hueá Cagó parece Cagó parece No, se lo maté Estoy mal atragando la bolsa El top de los tiros en la zona No pasa No pasa No pasa No pasa Te iba a decir que nos bajaron a segunda Le quité más plata que la chucha Salgamos de acá Bueno Balas No sé si tantas balas Plata Ah, me vi un hueón ¿Quién es? ¿De nuevo? Sí Ay, qué horrible esta escalera ¿Qué pasó? ¿Te dispararon? ¿Te dispararon? Y nos fuimos nosotros 23.6 a 14 2.8 ¿Entró alguien? Amor, entró alguien Dale, me decís ejerci toda la plata ¿Pero te tigueo espacio? Sí ¡Abandido! ¡Fuerzo! ¡Soltando enemigo cerca! ¡Viene otro! Son dos enemigos acercándose Cierra las puertas Cierra las puertas ¿Tú para dónde? Yo la puerta Yo la puerta de acá O no, no Tú esta puerta Y yo esa Ya Ya Voy a apuntar escaleras 7.4 Siete A... Veinte Veinte Buena Reviveme por favor La tengo Tirémonos y vámonos ¿Dónde? Acá Están los pasos marcados en Walls y... Enemigo entrando en el área ¿Caíste? Subiendo ¡Corre! 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 ¡Chuvo el perro! ¡Recasado! ¡No! ¡Oops! ¡El helicóptero! Todos alcanzan los segundos Un capítulo de la facilidad ¡Voltamos a casa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Buena partida! ¡Me gustó! ¿Cómo maté a dos hueones? Mmm... Yo... ¡Mate a cinco! No... Perdón No... No... No...